de semana. Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes? Ojalá cualesquiera de ustedes me quiera llamar y me digan, ¿qué piensan si el ministro de defensa de la República Dominicana tiene razón, si dice la verdad, al sostener en el día de ayer, tras las declaraciones del canciller cubano Bruno Rodríguez, de que tropas de los Estados Unidos habrían llegado a algunas bases, a algunos aeropuertos de Puerto Rico y de nosotros aquí en la República Dominicana, para eventualmente poder prepararse para una eventual, supuesta o posible invasión de Venezuela. Él dice que no, que no han llegado tropas, dijo ayer claramente no han llegado tropas al aeropuerto este de la base aérea de San Isidro, que fue de lo cual acusó el canciller cubano Bruno López de forma oficial como ente de altísimo nivel del gobierno cubano. Ministro Rubén, general Rubén Paulino, usted dice no han llegado soldados estadounidenses por la base aérea de San Isidro, no hay. Ok, eso lo dijo ayer. Cancillería lo negó también. Entonces, resulta y viene a ser que en el día de hoy admite el mismo ministro de defensa que dijo que no habían llegado soldados, que sí hay soldados norteamericanos, pero ensayando, oiga bien, el que dijo que no habían, ahora de repente sí hay. Digamos usted, ahí está hoy. quizás, yo que soy un viejo calvo ahí, un gordo de un campo, un viejo brutísimo, tal vez yo no entiendo las cosas, pero ayer él dijo que no había, ahora resulta que sí hay, que están ensayando rescate en la bahía de las calderas frente a las costas de Baní. Oiga, ayer no había, ahora sí, ahora sí llegaron las señores, yo como bruto al fin, yo soy brutísimo, se los digo, y qué voy a hacer, lo voy a negar, yo soy un viejo bruto, pero ¿cuál es el país que comparte la isla con nosotros? ¿Cuál es el país que hoy por noveno día consecutivo tiene protestas en las calles, acabándose el país, exigiendo la renuncia de su presidente? ¿Cuál es el único país que llega o se puede llegar por tierra hacia Haití, la República Dominicana? ¿Y no será una preparación posible, eventual, casual para una posible intervención en Haití y que el objetivo sea Haití y no Venezuela? No, no sé, yo se lo digo, yo soy brutísimo, a mí no me crean, pero tropas, ayer se dice el ministro de defensa de la República Dominicana que no había tropas norteamericanas que no habían llegado por la base aérea de San Isidro. Oiga bien, dijo, no han llegado por la base aérea de San Isidro, quizás dio la verdad, tal vez fue por otro sitio. Ahora resulta que sí hay tropas, pero dice él que están ensayando rescate en la bahía de las calderas, en las costas de Baní, en las zonas centro sur, hacia el sur, cada vez más cerca de Haití. Haití tiene nueve días, el pueblo en las calles pidiendo la renuncia del presidente haitiano, y es el único sitio por el cual se puede llegar por tierra desde República Dominicana hacia Haití. Yo no digo, tal vez no, por eso digo yo, quién sabe, como yo soy tan bruto, mejor vamos a dejarlo ahí. Tenemos el señor director, la imagen al respecto, vamos a ver. Digo yo, vuelvo y les digo, a mí no me crean, llamen, opine usted, 809-226-3353, Haití podría ser el objetivo, señor director, míralo ahí, mira cómo está eso, prendido en candela. De ser cierto que hayan ocurrido movimientos de tropas hacia República Dominicana, Haití podría ser el objetivo en la mira. Ya tienen, como les dije, nueve días protestando en las calles, pidiendo la renuncia del presidente Yusnel Moïse. Esto, este nuevo escándalo, bueno, pues, se arrastra por un debío de fondos multimillonario de los fondos destinados para cubrir la deuda con Venezuela, con Petrobras, y se robaron también ese dinero. Vuelvo a repetir, yo como viejo bruto al fin, y no será Haití al país al cual tienen la mira para llegar, digo yo, pero mejor déjenlo ahí yo.